Hola a todos, ¿cómo están? Y bienvenidos a mi canal. Si aún no te has suscrito, te invito a suscribirte y por supuesto síguenos en Instagram, estamos acá en la descripción. Hoy tengo un video súper especial con una amiga de Chile, que es Marce, Marcela Delfino. Ella es viajera y lo más importante es que ha estado en Ucrania. Y bueno, hemos comentado un poco en mi Instagram sobre sus viajes y ustedes me hicieron muchas preguntas sobre el viaje de Marce a Kiev. Entonces ella nos va a contar un poco sobre su experiencia, qué le gustó, qué le pareció interesante, qué le pareció nuevo. Y también tenemos unas tomas muy especiales de todo lo que pasó estando ese día en el 2016, ¿no? En el 2016. Tú has viajado por muchos países. Sí, he viajado, he tenido la oportunidad y la bendición de poder viajar por varios países. Entonces, uno de esos que fue uno de los que, como de los que salí fuera de mi zona de confort, que generalmente siempre viajaba por Latinoamérica, un poco por Estados Unidos, fue Kiev, Ucrania. Y la verdad que me pareció muy, muy lindo. Me sorprendió mucho. Primero que nada, vamos a responder algunas de sus preguntas que ustedes nos hicieron en Instagram. Y la primera es de Edwin. ¿Qué es lo que más te gustó de Kiev y qué lugares me aconseja para visitar? Lo que más me gustó de Kiev, bueno, fue la ciudad. Me dejó bastante impresionada. Uno tiene como un preconcepto viejo y antiguo de las noticias que salieron por el tema de la Unión Soviética, que todo iba a ser como oscuro, como negro, como cuadrado, como mucha cemento. Pero la verdad es que no. La verdad es que la ciudad es muy linda, muy colorida. Tiene muchas cosas para hacer y eso fue como lo que más me sorprendió. ¿Cuál fue el lugar que más te gustó, que te impresionó mucho? Las iglesias, porque es totalmente diferente a lo que uno conoce por iglesias, la iglesia católica o iglesias cristianas en Chile, Latinoamérica, en Estados Unidos, incluso en Europa son totalmente diferentes, en Ucrania, en Kiev, me imagino que también en Moscú, en Rusia. Son cristianas ortodoxas, entonces no hay figuras. Digo, las figuras que hay son pinturas, no hay asiento. Entonces eso, llegar, entrar y es como que, ¿dónde me siento para rezar? Marce estuvo en Tichelska, Lavra. Es un conjunto de iglesias cerrado, muy bonito, con varias iglesias dentro. Y bueno, paseamos por allí y hay unas cúpulas de oro y unos lugares maravillosos. Que tú hiciste el recorrido, de hecho acá puedes ver el recorrido que hicimos ese día. Y bueno, quedamos, te quedaste. Sí, te sorprendía, nunca me lo imaginé que iban a ser así. Entonces eso fue algo muy bonito y diferente de conocer. Que vale la pena visitar. Exacto, totalmente, las iglesias, sí. Otro tema que me preguntan mucho es el tema del visado. ¿Necesitan los chilenos visado para entrar a Ucrania? No, la verdad es que no. Chile no necesita visado para entrar a Ucrania, solamente pasaporte. Y el pasaje de regreso que diga que ya va saliendo, nada más. ¿Cómo fue tu experiencia en la inmigración ucraniana? La verdad es que fue bastante buena, no fue nada complicado. Tenía un poquito de miedo por el tema del idioma, si no me iban a entender el inglés, el español. Pero no, la verdad fue muy rápido, no me demoré mucho. Solamente pasé mi pasaporte, lo escanearon, ya ustedes todos saben que los viajes y todo está todo en línea. Entonces te escanean el pasaporte, lo revisan y fue bastante rápido, la verdad. Acá tenemos otra pregunta de Felipe, que escribe, profe, olvidé una pregunta a Marce, él es chileno. ¿Es más económico viajar al extranjero en fiestas patrias? Bueno, para fiestas patrias siempre va a ser un poco más caro que viajar en mayo. Te recomiendo mayo viajar, bueno, en Ucrania va a estar un poco frío. Pero puede ser finales de septiembre, agosto, octubre, noviembre, son muy fechas muy buenas para viajar desde Chile. Pero mayo, yo creo que mayo es una buena fecha para viajar. Mayo es una buena fecha porque es primavera y bueno, consigues la primavera, las flores, muy bonito. Tú viajaste en julio, yo viajé en julio, exacto. Que fue pleno verano y estuvo muy bonito porque pues todo hace calor, hace 30 grados, no pasa frío. Ahora cuéntanos de la comida, porque yo sé que te gustó algo de la comida. Sí, la comida la verdad que me encantó, también me pareció demasiado extraño ver que me iba a gustar algo de allá. Hay una sopa que tú también la haces, que he visto que la has hecho en tu canal, que me encanta. No sé cómo se llama, perdóname Elisa, pero yo la conozco como la sopa roja. Exacto. Me encanta. Que es correcto porque es el borscht que ya todos ustedes conocen o han visto. Si no lo han visto, acá les dejo la receta completa que hice con mi mamá, detallado, con todos los pasos. Así que aprovechen. Aquellos que se han unido al canal últimamente, gracias al video con mi mamá, bienvenidos. Y bueno, tienen la receta completa de la sopa roja ucraniana original. Nuestra receta casera aquí, así que no se lo pierdan. ¿Qué otro plato te gustó, aparte del borscht de la sopa roja? Me recuerdo que tenían también, es que las sopas allá como que son lo primordial, como que es como la base de la comida ucraniana, son las sopas. Ahí está la sopa roja, que es la que me encanta, me fascinó. Y hay otra sopa que también es como blanca, no recuerdo. Que será como el borscht pero blanco. Sí. Que es como verde. Sí, es como verde. Que dicen shi en ruso. Exacto. También. Lo que me sorprendió, aparte de las comidas, son los precios. Es económico. En especial en Kiev, en Ucrania, es bien económico. Que eso me sorprendió. Salir a comer un plato para dos personas, de repente cinco dólares al cambio que esto hacía. Y era así como que, what? Porque tenías de todo. Comía principal, bebida, postre. Y uno quedó así como que, wow. O sea, que es bastante económico y puedes comer bien. Sí, puedes comer bien. Sin gastar mucho dinero. Sí, exacto. ¿Y usaste algún transporte público? Sí, usé. Eso también es muy bueno. Pero para los viajeros que estamos alrededor del mundo haciendo cosas, de repente ir a ciudades que no tienen transporte público muy conectado es bastante complicado el moverse, el poder caminar y la verdad que Kiev sí tiene metro y es bastante bueno porque tiene muchas líneas. Lo que me recuerdo es que tiene muchas líneas y un dato como muy curioso que ahora en Chile también está con la nueva línea 6, si es que no me equivoco, es lo profundo del metro. Sí, lo profundo del metro. Pero me acuerdo que tuve que tomar escaleras mecánicas una tras otra y bajábamos, 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 bajábamos y decía, ¿hasta dónde vamos a llegar? Y lo lindo, que como es un metro antiguo, que también tiene una cultura de música, de muchos artistas, el metro es bellísimo. Las escaleras me acuerdo que tenían como ornamentas para bajar, es bien bonito. Entonces, no es algo moderno como lo que tenemos nosotros, pero es muy lindo verlo, llegar y bajar las escaleras con ornamentas, con cosas. El metro abajo también me acuerdo que tenía como pintura. Sí, tiene mosaico, mosaico y es bastante lindo. Sí, esos son metros construidos durante la Unión Soviética que fueron muy bien hechos y tienen muy buen mantenimiento. A pesar de que hay algunas cosas en Ucrania que no tienen el mantenimiento debido, pero el metro es una excepción. Siempre está impecable, nunca tiene ningún fallo. Bueno, funciona muy bien y también para conectar en una ciudad tan grande, en más de 3 millones de habitantes, pues es muy cómodo. Y es bastante barato también. Hoy en día está a 8 grivnas, que es la moneda en Ucrania. También estuvimos caminando por el Maidan o Grishaty, que es la parte central, la zona céntrica de Kiev. Me pareció impresionante, son cosas que uno no ve de repente en los países de Latinoamérica, una plaza enorme. Es muy gigante, tenía muchos edificios, me recuerdo mucho que tenía edificios alrededor. La plaza es enorme, es bellísima, se los recomiendo si van a ir, vayan. Y recuerdo que tenía centro comercial. Subterráneo. Subterráneo, sí, centro comercial subterráneo, muy bonito. Que vale la pena visitar. Y por esa zona también está lo que es el Arco de la Amistad de los Pueblos, que es una estructura metálica hecha en la Unión Soviética, de la Amistad de los Pueblos, se llama así, es como un arco iris, pero de metal. Y allí, en ese momento, en el 2016, había un Sky Park. Sí. Y era para lanzarse por el río, porque la ciudad la divide un río, que es el río Dnieper, y en este Sky Park te podías lanzar y cruzar el río hacia una isla y ver pues toda la ciudad, ver las autopistas, ver, era maravilloso. Sí, bien bonito. Así que, ¿qué te pareció esa experiencia? Aquí tenemos unas tomas especiales de Marce cuando se lanzó desde ese puente ahí arriba. Sí, como todo muy conectado. La plaza, este como pequeño cerro que hay, que arriba está el Arco de la Amistad, y ahí está el Sky Park donde nos pudimos lanzar. La verdad que la vista arriba del cerro donde estábamos es espectacular, se ve todo Kiev, se pueden divisar muchas de las construcciones que hay, y al final está el Tirolesa donde nos podíamos tirar, cruzábamos el río, y la verdad es que es bastante lindo. Se ve todo, el río es bien bonito, es clarito, entonces fue bastante bonito poder hacer esa experiencia. Cristian nos pregunta, ¿cómo son los precios de arriendo, comida, transporte, en comparación con Santiago de Chile? Arriendo, la verdad, no te podría decir los arriendos porque yo no vivo. Creo que Lisa podría estar ahí mejor capacitada, pero para mí el tema de comidas y transporte fue baratísimo. ¿A comparación con Chile? En comparación con Chile, lógicamente. Chile, lamentablemente, se ha puesto un país muy caro, y llegar a un país fuera de tu zona, y ver que los mismos precios que tú pagas en Chile, en otros países son mucho más económicos, uno queda así como que, wow. Y no, la verdad es que es bastante accesible llegar a Kiev y poder transportarse, comer, no vas a gastar mucho dinero. Así que, sí. En cuanto a los arriendos, pues depende mucho de la zona. Si estás en la zona céntrica, en Ucrania, en los países eslavos en general, la zona céntrica es la más costosa. Es diferente a Latinoamérica que el centro no es lo más costoso. Bueno, en Chile creo que... Sí, no es así, el centro no es muy costoso, pero tiene barrios altos, tiene barrios más sencillos, entonces va a depender de eso. En Ucrania es al revés, el centro es como la zona más top, y bueno, siempre es un poco más caro, pero hay zonas donde tú puedes conseguir un departamento en 300, 400 dólares al mes a rendirlo. O sea, también habitaciones en 300, 200. Si quieres algo un poco más costoso, 1,800, pero ya algo más grande, algo mejor ubicado en un edificio nuevo. En general son mucho más económicos que buscar, por ejemplo, en Chile inclusive, en Moscú son muchísimo más caros. Entonces, pues va a depender de tu objetivo, de lo que quieras hacer, y también si estás de estudio, si estás de trabajo, o si estás de paso, pues un Airbnb te vendría muy bien. ¿La estatura de las ucranianas en comparación a una chilena promedio? Bueno, aquí puedes ver la diferencia. No, igual Marce no es tan pequeña, tú no eres promedio. No, yo no soy promedio. Yo mido 1,70, bueno, Lisa mía 1,73. Sí, hay mucha diferencia. Bueno, la diferencia se puede notar. No, es un problema. No, es verdad. Y es alto también. Sí, sí, yo para Chile soy un promedio alto, yo mido 1,70, pero sí, para lo que era ucrania, cuando yo estuve allá, recuerdo perfectamente que yo era baja. Y claro, sí, todas las mujeres allá son rubias, altas, delgadas, y claro, llegar una latina, una chilena, que somos un poquito más bajitas, de repente no tan esbeltas como ellas, pero con más caderas, con más sabrosura. Con más sabor. Sí, es diferente, pero bueno, la belleza está en lo que cada uno busca. Bueno, esperamos que les haya gustado este video. Si tienes alguna duda o pregunta, Marce te lo puede responder porque estuvo en Kieft. Así que comenta aquí abajo. Marce tiene un canal de Instagram donde publica todo sobre sus viajes. Ella viaja muchísimo, ya ha conocido 17 países y va por más. Ahora está en Tenerife, de hecho. Así que si la quieren seguir, acá les dejamos en la descripción de primeritos los Instagram para que nos sigan. Y por supuesto, si me quieren seguir a mí, los invito también. Publico diariamente información de idioma ruso, cultura, también idiomas en general, inglés. Los que me quieran seguir en mi canal de inglés, inglés fácil con Lisa, acá se los dejo. Así que bueno, les mando un abrazo a todos. Gracias, muchísimas gracias de nuevo por todo el apoyo dado a tu canal esta última semana. Espero que les guste este video. Compártelo, dale like y nos vemos en próximos videos. Gracias Marce por estar aquí. Gracias a ti Lisa. Bye.